En momentos en que Donald Trump dice que los mexicanos somos criminales, narcos, violadores. En momentos en que los que no quieren a los que... Si tú no eres ojo azul o güerito o de tez blanca, eres visto como apestado. Esa es la actitud de muchas personas en Estados Unidos. ¿Cómo defender a la paisanada que sigue yendo a los conciertos o a los bailes de música norteña o de música de banda o de música alterada o de música de narcocorridos y que se ve inmiscuida, involucrada en estos casos? Entonces, Toño, amigos, díganme, ¿nos podemos dar el lujo de esto o no? Si antes de que se pusieran las cosas tan cabronas en Estados Unidos, yo criticaba estas postales que quedarán para la historia, estos videos. Puta, hoy, hoy, con Donald Trump contra los hispanos, perdonando al sheriff Joe Arpaio, no son estos hispanos, estos paisanos los que le dan razón a Donald Trump y a aquellos que no nos quieren. Vean nada más. ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! Todo parece indicar que es en Atlanta, Georgia. ¿Hay alguien que levante la mano para defender esto? ¿Ya tenemos la fecha, Víctor? No, ¿verdad? Ayer suben este video en diferentes grupos en las redes sociales sobre esto que ocurre en Georgia. Yo he sido muy claro en mi defensa del inmigrante. He sido muy claro en la defensa de la comunidad hispana bajo ataque en tiempos de Donald Trump. ¿Pero así cómo? ¿Esto también lo tenemos que defender? ¿Esto también cómo lo defiendes? ¿Qué dices para dar la cara por estos que también son parte de esa comunidad? No pensé que fuera a llegar aquí a Estados Unidos porque la verdad, jaripeo en México es sinónimo de lucha casi a muerte. Cada vez que hay un jaripeo en cualquier estado, en cualquier ciudad, termina en catorrazos. Y yo no pensé que iba a llegar aquí a Estados Unidos. Pero mira, Toño, si se agarran a catorrazos y todo fuera de eso, ya nos agarramos a catorrazos. Pero son batallas campales. Y luego andamos diciendo, nos quieren deportar a la gente. ¿Con qué cara yo le digo a esos de Latinos for Trump que estos son humildes trabajadores, gente decente? ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo sí conozco gente trabajadora que sí le dedica tiempo a su familia, que sí se parte la madre y que seguramente nunca han estado en esto, involucrados en esto. Yo creo, Vicente, para ser un poquito más exactos, la moraleja del asunto es de que por una la llevamos todos, desgraciadamente. Y es por eso que necesitamos ser vigilantes, no paranoicos, ni mucho menos, ni tampoco ser tan persignados. Porque ya incluso hay personas diciendo que ante esta situación ya te estás haciendo viejo, que todo critica. Bueno, entonces a mí que no me llamen. No, a ver, a mí que no me llamen. Ojo lo que voy a decir. Yo soy pro-reforma migratoria, creo que hay gente que merece los papeles, que merece la ciudadanía, pero a mí no me llamen para defender. Pero la realidad... A mí no me llamen de que está... es que mi esposo está en proceso de deportación. ¿Por qué? Es que venía manejando borracho. No, no me llamen para eso. Y es que la realidad... No me llamen para sacar del bote, perdón Ricardo, a estos que dan la escenita y nos dejan... ¿Cómo? Hace más ruido, obviamente hace más ruido un video a estos que los que... De las historias que compartimos seguido aquí en Sin Censura, que son historias de éxito, de gente decente. Sé bien el paso del kino se ha erfahren, cómo se puede estar en cuenta. ¡Gracias!